Gracias por ver el video. 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 En el carril San José, en Terreno, California, en ese carril de historia, también llevan sus carreras. En los álamos los aves, que se amarran con quien sea. En las puertas mi consejo, y Daniel es también puesto, el compaleo checando. Por si hay algún movimiento, el mago, el cuervo y el cacique, y el diamante al cien los pedemó. Son rivales muy derechos, también muy bien respaldados. San Juan, Daniel, Kiko, Concho y Leo, y Don Polo están al mato. Los Torquichito y Mendoza, y Pancho Arán integrados. Señor, ya me despido. Señor, ya me despido, ya les canse este corrido. El Pacífico. El Pacífico es la cuadra, y todos estos amigos, por si los quieren retor, billetes traigan por ti.